¡Ah, papá! ¡Ay, papá! ¡Ahhh! ¿Dico, qué tan pa' bajo? ¡Ah, la tirada los cables! ¡No! ¡Hace una, ¡te loco! ¿Dico? ¡A ver, los brazos, loco, cuando te aguanta? ¡Dale, nomás la cámara! ¡Dale! ¡La cámara, loco! ¡Me joder! a la gama no no agua agua que rico pilla que rico pilla agua ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Usted se ha huchatado! ¡No, no, no! ¡Usted se ha huchatado! ¡Usted se ha huchatado! ¡Usted se ha huchatado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios que rico, loco! ¡Este lo consigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No traje alcohol para la pinga! ¡Ja, ja! ¡Que duro sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres pinga, loco! ¡Mira ese boletín! ¡Ja, ja, ja! ¡Y para que si suben ahí se van a gritar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, co! ¡Ja, ja! ¡O pídese eso! ¡Ay, de los máximos, locos! ¡O pídese eso! ¡O otra vuelta! ¡O pídese eso! ¡Normal! ¡Normal! ¡Normal!